Quiero ver en tus ojos brillando la nueva mañana sentir los latidos en ti de una nueva esperanza oír a través de tu voz al futuro que canta Quiero ver que los jóvenes seamos aquella semilla que crezca en el mundo trayendo la paz y alegría para transformar a la noche en un nuevo día No dejes que se pierda tu vida No dejes de sembrar